Por favor, es un día de veneración de la Virgen. Vamos a dejar los temas políticos hasta mañana o hasta el lunes y sigamos hablando allí, pero no veo que haya ningún problema. Estamos muy contentos, muy sonrientes. La enmienda sale entonces. Señor, yo estoy contento todos los domingos cuando me voy a la misa. Hoy vine a la misa, estuvimos dos horas acá. Yo creo que hay un tema espiritual que no nos podemos sustraer. Así respondió el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, al finalizar la misa de CAQP, tras ser consultado sobre la intención de enmienda constitucional a fin de incluir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional. Defendió la gestión del Gobierno Nacional, con lo cual hizo alusión que podrían buscar un nuevo periodo. Si este Gobierno, a fin del año que viene, porque va a ocurrir, va a haber duplicado las camas en la salud pública, a fin de este año duplicó la cantidad de ambulancias, hay una duplicación de las familias anticorponadas, hay una duplicación de los adultos mayores que reciben beneficio del Estado, algo estamos haciendo bien. Con imágenes de Fernando Altamirano, informo para ABC Color, Ruth y Giovanni. ¡Gracias!